La Escuela de Arte de Talavera cierra el curso escolar preparando una exposición de algunos de los mejores trabajos. Durante este año más de 350 alumnos han elegido algunas de las materias que se imparten en este lugar, que cada vez cuenta con más demanda. Cada vez más por la situación, que la verdad es que así funciona. Ahora los chavales están otra vez volviendo a donde no debieran de haberse ido y están volviendo por suerte. Yo creo que la formación es fundamental y ahora estamos en ese buen momento. Tenemos de bachillerato en primero y segundo, o sea, no solo son los que terminan, también en primero. Tenemos el ciclo de grado medio de autoedición, de cerámica de grado medio y de grado superior, gráfica y fotografía. Entonces, como veis, pues hay escultura, pintura, dibujo, fotografía, cerámica, diseño gráfico, hay un poquito de un conglomerado de todo. La exposición se inaugura hoy, pero permanecerá abierto al público hasta el comienzo del próximo curso. Así sirve de escaparate para los próximos alumnos. Entonces, hoy ya se puede acercar la gente a la exposición a las nueve. Contamos con la colaboración de una coral de la Escuela de Música, que van a hacer una obra experimental con movimiento en toda esta sala y en la sala de abajo. Y luego, pues bueno, pues en el patio mantendremos una fiesta donde invitamos a toda la gente una vez que hayan visto la exposición, que es el centro de la fiesta. Auténticas obras de arte en la que los alumnos y visitantes pueden observar la calidad y la sensibilidad de todas las piezas. Si desean visitar la exposición, ya saben, las puertas de la Escuela de Arte de Talavera están abiertas. Gracias. Gracias. Gracias.